Y mechón, correcto, pie izquierdo, pie izquierdo, que nada estoy yo, te ayudo porque está un poco alto, eso, bueno pues no siendo más entonces arranquemos A divertirnos a lo que vinimos Vamos hacia la quebrada del Muña y ahí vamos a ver los cultivos de café, el bosque nativo que tenemos, plataneras y mucho paisaje La ventaja de San Francisco es que tiene los tres climas, caliente, templado y frío, páramo, que es ya contra el tablazo Que es lo que vamos a ver si está despejado y podemos ver el tablazo Es parte de la cordillera oriental Oriental, correcto Vamos a coger por el cauce de la quebrada del Muña, para que veas el paisaje Y encuentras piedras, encuentras mucho cuarzo y unas piedras blancas con unas formas Entonces también debe ser un centro de energía En fila india, pies para adelante, como vamos a una bajada, espalda para atrás, yo voy adelante, vamos Ya quedó limpio Ya llegamos a la quebrada Ya quedó limpio Las mejores guadañadoras del campo son los caballos O sea, no, miren la tequila Mira, todo el tiempo están comiendo Un caballo te come las 24 horas del día Porque tienen un estómago muy pequeño, tan grande como el del ser humano Tequila Pies para adelante, eso Por donde yo vaya Vamos, chiqui, vamos Eso Muy bien, vamos, vamos Vamos, chiquitín, vamos No se me quede nadie Entonces llegamos al cauce de la quebrada Mira las piedras que tú empiezas a ver Ha venido la gente en el barrio Corrió la voz No va a lío Yo sé que esta noche habrá mucho calor ¡Sí, señor! Bien sentaditos ¡Uy! Duro Vamos, vamos Eso Era por este lado Era por el otro lado Esto estuvo extremo Tequila le gustan los retos fuertes Pasa, Rodri, le enseñas eso Vamos para acá Eso Eso Listo, entonces Mechón, rienda Eso Y muy bien Esto lo dice solita Bueno, y ellos no se nos van de acá No Por lo que están en grupo Listo No hay sensación más fresca que meter uno en los pies Los pies en el agua Qué maravilla O por acá O por acá Eso Que rico Galicia, ¿no? Para que uno es papo Y si, señor No hay sentir Tipo Yo solo quiero retener El señor No hay sentir ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué se me hizo, Caro? Bueno, no, yo veo que tequila como que tiene pánico escénico ¿Por qué te quedaste de última? Él se va acercando a la cámara y va frenando Es muy extremo para todas las subidas, bajadas Pero para la velocidad poco, ¿no señor? ¿Pero cómo te pareció? Delicioso ¿Quemaste adrenalina o no? Muy rico, hay que pensar que fui la última Bueno, para la próxima llegarás de segunda Además que tequila es como perezosito para correr, ¿no? Bueno, nos vemos Bueno, Caro, el famoso tablazo Pues mira, ahí puedes divisar todo el tablazo Desafortunadamente está un poco cubierto de las nubes Si no estuviera tan cubierto, alcanzaríamos a ver la cascada de Chorro de Plata Que son tres cascadas ¿Desde acá? Sí, de 120 metros y otra de 150 metros Que es Chorro de Plata Eduardo, muchas gracias Me has mostrado un paisaje espectacular Un plan muy chévere De hecho, unos amigos muy bacanos como tú Bueno, bienvenida ¿Cuántas veces tequila? Y como tequila Pero no te puedes ir sin probar nuestro zancocho Sin el zancocho Acuérdate que es la especialidad de la casa ¡Listo! ¡Vamos, tequila, vamos! ¡Vamos, mora! ¡Eso, vamos! ¡Pero no te fregues! ¡Zancocho! ¡Suscríbete al canal! ¡Te bere petit! ¡Te bere petit! ¡Suscríbete al canal!